Hola, con respecto a las declaraciones del señor Juan Carlos Bolaños en el programa 370 del canal UCR, las cuales ha repetido en otros medios de comunicación y donde cuestiona el modo de financiamiento del partido Frente Amplio en las pasadas elecciones del 2018 y cuestiona también nuestro compromiso y nuestro proceder ético, acogidos a nuestro derecho de respuesta, queremos aclarar lo siguiente. Una vez iniciada la campaña electoral del 2018, desde el Frente Amplio nos dimos a la tarea de buscar formas de financiamiento, ya sea desde la banca pública o desde la banca privada, por medio de préstamos ordinarios o usando los certificados de deuda que se obtienen por medio del Tribunal Supremo de Elecciones. Todo esto con la transparencia y honradez que ha caracterizado al único partido con representación legislativa que nunca se ha visto cuestionado, enjuinciado o sentenciado por el manejo de la deuda política. Esto lo reconoce la ciudadanía y también lo reconoce el Tribunal Supremo de Elecciones. En aquel momento conocimos una directriz de la junta directiva del Banco de Costa Rica donde decidían no financiar más procesos electorales, como si lo venían haciendo hasta ese momento. Directriz que denunciamos vehementemente porque nos parecía sumamente preocupante que la banca estatal no financiara procesos democráticos, procesos electorales, pero que sí tuviera dinero para financiar negocios turbios o entramados públicos privados como el del caso del cementazo. Dichas denuncias constan en los medios de comunicación. El Frente Amplio solo obtuvo dos préstamos de parte de la banca. Uno por medio del Banco VST por 300 millones de colones, el cual se negoció a cambio de que el partido le entregara a dicha etidad financiera certificados de cesión tipo A de la deuda política, los cuales sirvieron para pagar la totalidad del préstamo en octubre del 2018, quedando la deuda saldada por completo. Y un segundo préstamo por 200 millones de colones por medio de la cooperativa COPE Alianza, que se financió gracias a que compañeros y compañeras Frente Amplistas sirvieron como fiadores. Es importante aclarar ante la mala intención y los comentarios tentenciosos del señor Bolaños que existe una clara diferencia entre recibir dineros y tramitar un préstamo bancario. Justamente ha sido por medio de préstamos bancarios que el Frente Amplio, acompañado también de la donación solidaria de militantes, ha hecho cara a sus campañas electorales. Justamente porque no queremos ni nos interesa llegar a puestos de elección popular financiados por grandes corporaciones, por grandes transnacionales o por empresarios con dudosos capitales. Justamente porque no queremos tener amarras ni compromisos de ningún tipo. Toda esta información es pública y consta en el Tribunal Supremo de Elecciones, el cual la avaló y no encontró ninguna inconsistencia. No vamos a permitir que nadie, y mucho menos Juan Carlos Bolaños, mienta sobre las formas de financiamiento de nuestro partido. Tampoco que ponga en entredicho la vehemencia de nuestra lucha contra la corrupción y los corruptos, bandera que hemos enalborado históricamente desde que José Merino fue diputado hasta la actualidad. Jamás el Frente Amplio verá comprometido su deber de hacer control político y de denunciar a cambio de nada. Muchas gracias.